Venga, vamos, rápido, 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 rápido. La vuelta, la vuelta, venga, seguid dando vueltas, vamos, venga, vamos, dais la vuelta, por el medio no, por el lado, por el lado, venga, vamos. Eh, tenéis que volver por ese lado. Venga, pero no paréis, venga, vueltas, esto es a tope, venga, vamos. Venga, pero eh, más vueltas, muchas más vueltas. Ahí, ahí, ahí. Pero venga, pero no paréis, vamos a ver, que no he dicho que paréis, dad la vuelta, venga, volvéis por allí, por fuera, volvéis por fuera, volvéis por fuera, volvéis por fuera, venga, rápido, vamos, volvéis por fuera. Venga, vámonos. ¡Vamos, vamos! Vamos a ver, pero es que ya estoy agotado, pero si tenéis 20 años, por favor, más vueltas, venga, vamos. Vale, paramos.